¿Qué otra cosa le podemos decir a Dios en este día tan maravilloso, en esta tarde espectacular, donde Dios se hace presente en tu vida, en tu casa, donde toda situación adversa se cambia en bendición para tu vida? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder entrar en tu casa! Gracias Señor por permitirnos hoy, un día más, poder llegar a las personas para transmitirles una palabra. ¿Y cuánto más en este día? ¡Ay! Hoy es mi día, estoy festejando mi cumpleaños, estoy súper feliz, he recibido tantos y tantos y tantos mensajes, mil gracias. Mirá, esto es para vos, por tu mensaje tan lindo de todos lados, ¡guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 Ya te dijo todo en los secretos Que podemos agregar a lo que Dios dijo Y Él ya habló con vos primero No solamente podemos sorprenderte como hoy Bendecirte, honrarte como nuestra madre espiritual Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer con tu vida Él ya te concedió los regalos Él ya llenó tu espíritu Él fue primero, como siempre en tu vida Y nosotros hoy te tomamos como ejemplo Y decimos que... Y anhelamos que todas las cosas que le pediste al Señor en los secretos Pronto las pueda haber en tus manos en público Y celebramos tu cumpleaños Y te bendecimos en el nombre de Jesús Gracias, gracias ¿Cómo faltan los abrazos el día de hoy? Gracias a la gente que se ha hecho presente Algunos pocos están acá celebrando este día Muchas, pero muchas gracias Un saludo especial a tanta gente Pero tantos, tantos que me han saludado Muchos mensajes todavía están a la espera de ser respondidos Espérenme hasta el final del día Porque voy respondiendo a medida que puedo hacerlo Estoy más que feliz en este día Como dijo la pastora Anita Es tan lindo poder pedirle regalos a Dios Y yo me atrevo y me animo a pedirle muchas cosas a Dios Y entre las cosas que le pido a Dios Le pido unción Es lo más grande que le puedo pedir Su presencia Moisés entendió esto y le dijo Si tu presencia no va conmigo Alguien me envió esta canción que me ha bendecido tanto Si tu presencia conmigo no va No quiero ir a ningún lugar Y así es mi día a día Así es el levantarme Es el ponerle en las manos de Dios Todo lo que tengo y lo que soy Y estoy haciendo mil y unas cosas Y ninguna queda fuera de lo que Dios De la protección y la dirección de Dios Ninguna Estamos felices porque él acompaña en todos los detalles Cuando hace unas 3, 4, no Un mes atrás Daniel me dice Mirá la aplicación que tengo acá Van a dar un posgrado de tal y tal materia Tal doctor la va a dar Tal carrera van a dar Y yo digo ¿Dónde voy a meter más espacio en mi vida para estudiar? Porque estoy trabajando Porque estoy en la iglesia Porque estoy escribiendo Porque soy mamá Porque soy esposa Porque soy pastora Porque estudio otras cosas también Y el Señor me ayudó a acomodar los tiempos Y ayer estas semanas tenía que rendir un examen Y le tenía terror al examen Porque era un examen virtual Gracias a la banda Pueden descansar Era un examen virtual Y no había hecho nunca un examen virtual todavía Como tantos que están estudiando ahora Y tienen que hacer un examen virtual Y a mí me tocó Y llegaba a la computadora Abría el link Y decía No, lo voy a poder No, no Esto no es para mí Pero lo hice Ayer a la mañana Dije Hoy es el día Donde yo tengo que aprobar este examen Tengo que darlo por lo menos Y abrí la computadora E hice los tres primeros puntos Y la cerré Dije No puedo Y me levanté Y me volví a sentar Dije ¿Cómo que no puedo Si Dios está conmigo? Y así abrí la computadora Y punto Eran 20 preguntas Tenía dos horas para hacerlo Me tomé el tiempo Pero esas 20 preguntas Fueron respondidas Y saqué una nota Súper extraordinaria Así como Mandé mi examen Me devolvieron la nota Así que salí bailando del lugar Porque así es Dios Como dijo la pastora Dios me da las respuestas Y yo amo profundamente a Dios Y ese es el espíritu que suelto En este lugar Porque me gusta compartir Con la gente Al Dios que tengo Y seguramente cae en tu casa Y estás saludando Y yo te agradezco Porque estás conectado Hay mucha gente conectada Y es una bendición Que te hayas vuelto a conectar Porque había interferencias Pero como vos sos fiel a Dios Dios no te va a dejar Sin la palabra Que hoy necesitas recibir Por esto Este beso Para toda la gente Que nos mira Desde tantos Tantos lugares Están conectados Desde el exterior Hay muchos mensajes Que están entrando En mi WhatsApp también Así que Bendecido día Gracias por mimarme Me han mimado Mucho en este día He estado al mediodía Con mi mamá Con los que pudieron estar Cuidando los límites De las personas Que se puedan estar convocando Y Dios me ha bendecido También con mi mami Que ya tiene Hasta un mes de cumplir 90 años Y poder tenerla tan fresca Y estaba tan contenta Que yo fui a festejar Mi cumpleaños con ella Así que Los próximos minutos Van a ser lo mejor De este día Este día 5 de mayo Va a quedar en tu retina Va a quedar en tu historia Porque esta palabra Nos va a ministrar Y nos va a bendecir A todos Así me ve Dios Levanta tu mano Y decí conmigo Así me ve Dios Y yo estoy impactada Porque pensar De que Dios me está mirando Es grandioso Pero también es una responsabilidad Muy grande De comportarme De cómo me voy a comportar Sabiendo que Dios me mira Porque hay veces Que queremos Que nos cuidamos Y nos movemos Para que la gente nos vea Nos comportamos Para ser Ser aceptados Por los demás Pero en este tiempo Vamos a ver Cómo nos ve Dios Y yo saqué algunos puntos Para compartirte En esta tarde Y el primero Se encuentra en Jeremías El capítulo 17 Del versículo 7 al 14 Vamos a leer ahí No sé si lo tenemos En pantalla Yo lo puedo leer De acá atrás Voy a leerlo aquí Para ustedes Para ustedes Ustedes lo están viendo Dice Bendito el varón O la mujer Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Porque será como árbol Como el árbol Plantado junto a las aguas Que junto a las corrientes Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Decí conmigo Ese soy yo Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según el camino Según el fruto De sus obras Como la perdiz Que cubre Lo que no puso Es el que injustamente Amontona riquezas En la mitad de sus días Las dejará Y en su postrimería Será insensato Trono de gloria Excelso Desde el principio Es el lugar De nuestro santuario Oh Jehová Esperanza de Israel Todos los que te dejan Serán avergonzados Mirá lo que es esto Vos te preocupás Por la gente Que se aparta del Señor Y acá dice Que esas personas Van a ser avergonzadas Y los que se apartan De mí Serán escritos En el pueblo Porque Jehová Dejaron Porque dejaron A Jehová Manantial De aguas vivas Y vamos al último Y dice Sáname oh Jehová Y seré sano Sálvame Y seré salvador Porque tú eres Mi alabanza Dios nos ve Con ojos De misericordia A los seres humanos Pero por qué En Jeremías Este texto Vos lo decís Y pareciera que es Un texto leído Desde los salmos Será Como árbol Plantado Levantá tu mano Y decís conmigo Dios me ve Como árbol Me impactó mucho Armar esta prédica Porque Porque Dios Nos va a ir personificando Con distintas cosas En la Biblia Yo tomé algunas Hay muchísimas otras Que Dios nos compara Nos compara con esto Nos compara con aquello Y es tremendo ver Por qué Dios Me compara con un árbol Pregúntale al que Tenés en tu casa Bien cerca Decirle Por qué Dios Nos compara con un árbol Y ahora te voy a dar Una explicación Tan linda Que el Señor Me reveló El árbol El árbol No tiene pensamientos El árbol No camina De su lugar Mira El árbol Dice Está plantado Junto a corrientes Es verdad Que ese texto Extiende sus alas Nunca Perdón Sus ramas Nunca sus hojas caen Siempre está verde Frondoso ¿Por qué? Porque tiene su raíz En el agua Eso es siempre Lo que hemos predicado Y no está mal Eso está muy bueno Ahora ¿Por qué el Señor Nos dice Que nosotros somos Como árbol? El árbol Crece Pero el árbol No se disfruta A sí mismo Y es lo que Dios Muchas veces Cuando nos da cosas A nosotros Dice Tiene ramas Tiene hojas Tiene fruto Pero el árbol No puede comer Sus frutos Los frutos del árbol Son para alguien más Y ahora justo Vamos a iniciar Nosotros Una de las materias Es El llamado Y los dones Y esos son los dones En nuestra vida Un árbol Que tiene hojas La sombra De ese árbol Es sombra Para alguien más Las ramas De ese árbol Es para que pájaros Vengan y hagan Sus nidos Es para que Bajo de esa sombra Los animales Vengan a refugiarse Del calor El árbol No es No disfruta O sea Lo que tiene No es para él Y los dones Del Señor En nuestra vida Son así Todos los dones Que Dios Te ha dado Se ven muy lindos En tu vida Como se ven Muy lindos En mi vida Pero No como Yo no como De mis frutos Hay mucha gente Que come De mi bendición De que Toma frutos De mi vida Como yo tomo Frutos de otra persona Para ser alimentado Voy a otro árbol Y tomo su fruto Me refresco En la revelación De alguien más Que tremendo Que es el Señor Cuando enseña De esta manera Serán como Árbol plantado No está hablando De una inseguridad Ni emocional Ni física Ni financiera Ni espiritual Porque si no Diría como un árbol Que se planta Todo el tiempo En otro lado Sin embargo Está hablando De una firmeza De una estabilidad De un lugar Donde Ha sido puesto Y no se remueve De ahí Conocés gente Que anda de un lado Para el otro Conocés gente Que cada dos meses Cambia de pareja Conocés gente Que cada tres meses Tiene que buscar Un trabajo nuevo Porque no sabe Plantarse Porque no Porque no Ha encontrado De Dios Es el lugar Donde plantarte Vos cuando mirás Un árbol Vos lo ves plantado Ahí Yo tengo varios árboles De palta Tengo palmeras Tengo limón Naranja en casa Y yo los miro Y son hermosos Y los frutos Y los frutos Son relindos Especialmente ahora Las naranjas Los limones Pero yo no puedo Ver sus raíces Yo veo el árbol Porque la raíz Es lo que no se ve Lo que no se ve Del árbol Es lo que sostiene Toda la estructura Por eso es importante Que en tu vida Y en la mía Este Dios Porque si está Dios En nuestra vida Vos no ves a Dios Acá en mi vida Él está dentro mío Esas son mis raíces Por eso este árbol Tocate Tocate Te voy a decir conmigo Este árbol Porque vos sos árbol También Va a crecer Se va a fortalecer Y vas a ser Yo profetizo En esta tarde Que vas a ser de bendición A tanta gente Como nunca imaginaste En la vida Que vas a poder impactar Si estás creyendo esto Ahí donde estás Dale un aplauso Bien pero bien Pero bien grande Al Señor Amén Lo segundo El primero Decí conmigo Soy un árbol Mirálo lo segundo Levanta tu mano Y aunque no le mires a nadie Decí conmigo Dios Me compara A un siervo A un siervo A una sierva Vamos a leer Salmo 18 Vamos a leer Salmo 18 Del 33 Al 35 A ver Ahí vamos a leer Salmo 18 Del 33 Al 35 Un salmo Precioso Dice así Quien hace mis pies Como de siervas No siervas De personas De siervas De mucamas Siervas De animales Que me hace Estar firme Sobre mis alturas Que adiestra Mis manos Para la batalla Para empezar Con mis manos El arco de bronce Dice Me diste A sí mismo El escudo De la salvación Tu diestra Me sustento Y tu benignidad Me ha engrandecido Levanta tus manos Y conmigo Siervo Lo que Vamos a ir desarrollando Es como Dios Nos ve y nos va Comparando Con distintas cosas Yo dije Pero por qué Traes esta palabra Señora mi vida El siervo No es Un animal De andar En lugares Llanos En lugares Cómodos Codéale al lado Decirle Dios te está hablando Hoy No vas a ver Siervos En praderas Casi nunca Los siervos Están escalando Montañas Siempre Le gusta Comer Y cazar En alturas Y en esta tarde El Espíritu Santo Te está enseñando A vos Y me está enseñando A mí Que ya Dejemos de andar Nivel terrestre Acá donde las cosas Son fáciles Acá todos Se encuentran Muy fácil Las cosas O es muy cómodo Andar Pero más alto Se respira mejor Decí conmigo Más alto Se respira mejor Y hoy En tu casa En mi vida En tu vida En tu familia Vos tenés que animar Animarte a subir Decí conmigo Señor Pon en mi cuerpo Esa fortaleza Esa Esa energía Y esa Agilidad ¿Por qué Nos compara Con ciervos Porque los ciervos Son ágiles Son No son Un animal Grandote O gordo Son animales Esbeltos Son animales Musculosos Son animales Delgados Y eso No está hablando Que yo tengo que Adelgazar físicamente Está hablando De no cargar Peso De no cargar Peso emocional De no cargar Con nada Que me afecte El poder Trepar Alto Y mucha gente Ha dejado Y se ha dejado Y camina En la parte Llana Porque perdió La perspectiva De donde Dios los quiere llevar Levanta tu mano Y decí conmigo Como siervo Los siervos No se conforman Con las cosas De abajo La única vez Escuchate esto Que los siervos Corren de las alturas A esconderse Y sabes Donde se esconden Hay un salmo Que dice Como el siervo Brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti O Dios El alma mía Sabes Cuando el siervo Desciende de la montaña Para esconderse Para el agua No es que tanta sed tenga Es que El único lugar Donde el siervo Se mete Íntegro En las aguas Para perder De vista Al enemigo Y yo en esta tarde Estoy hablándote A tu vida En tu casa Que vendrán tiempos Tan sorprendente El enemigo Cuando te va a querer Buscar abajo Vos vas a estar arriba Pero cuando se va a animar A ir arriba Donde vos estás Vos vas a bajar Y te vas a esconder En la profundidad De su presencia El enemigo No te va a poder encontrar Ni debajo Ni arriba Porque el Señor Se va a ocupar De cuidarte siempre ¡Guau! Por esta palabra Esta palabra Te va a estremecer Y te va a llevar A un nuevo Nivel de fe De creencia De creerle a Dios Gracias Señor Decí conmigo Como árbol Como siervo Estás aprendiendo Algo conmigo ahí Qué lindo Qué lindo Que puedas Desde tu casa Recibir esta palabra Tercero Hoy vamos Trajimos como así Como todo el zoológico Junto Tranquilos que Nadie va a salir Ofendido Ni mucho menos Levantá tu mano Así conmigo Dios me ve Como águila ¡Ay! Qué lindo esto Qué lindo esto Dios Dios no nos compara Nunca con Con nada De la creación Que disminuya El valor Que tenemos Dios nunca Nos va a comparar Con algo Para denigrarnos Él cuando Nos compara Él nos dice Párate un segundo Y mira Qué sucede Párate un segundo Y presta atención En esto Porque te quiero Ministrar Dios siempre Es tan claro Por eso Cada palabra Que viene a tu vida Que viene a mi vida No la tenés que desechar Porque Dios Ministra En todos los sentidos Nuestra vida Lo que dice Vamos a leer En Isaías El capítulo 40 Isaías 40 Es un texto Que ya Lo tenés que saber De memoria Seguramente Siempre nos ha ministrado Este texto Y es muy conocido No importa Lo vamos a leer igual Isaías 40 29 En adelante Dice así Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no Tiene Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Cuanto más Los que ya cumplimos Muchos años más Los jóvenes Plaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Ahí no dice Si los muchachos Si los grandes Si los pequeños Los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se Fatigarán Que tremendo Que es Que el Señor No nos ve Como esa presa No nos compara A la presa Que es despedazada Por el enemigo Si nos avisa Que anda el león Rugiente Buscando Quién devorar Pero el Señor Se ocupa En darnos Detalles Puntuales Para que nuestra fe No sea arrasada Y no sea arrollada Por los problemas De la vida El águila Mucho hemos predicado Del águila Y no voy a entrar En detalles Porque la palabra Que continúa Toda la palabra Es muy rica Pero está hablando De que el águila Así como la sierva O como el siervo No son No es un ave El águila De estar en el suelo No es No es un ave De comer cualquier cosa Segundo detalle No es un águila Que vuela Con demasiados Pájaros A la vez Mira el pájaro Que tenés cerca tuyo Mirá al ave Mirá la creación De Dios Cerca tuyo Porque nosotros Tenemos que entender Que cuando miramos Al de al lado Lo tenemos que ver En el mismo vuelo Que nosotros En la altura Eso es lo que hace El águila El águila Vuela alto Y lo interesante Del águila Que cuando vienen Tormentas El águila Pone su mirada Al sol Y sube Y sube Y sube Y sube Hasta que despeja Su camino Porque el Señor Nos compara Con las águilas Porque hay mucha gente Que frente al problema Desvió la mirada De la luz Dejó de volar Dejó de creer Que lo que Dios Le había prometido Está vigente Y yo quiero decirte Acá hay unción En lo que te estoy diciendo Lo que Dios Te confió Está vigente Es tiempo De dejar De mirar Alrededor El águila Si se distrae Demasiado Puede encontrar Que alguien mayor Venga y lo destruya Sin embargo Él se queda Muy poquito tiempo En el lugar En la tierra Donde ves Viene a vuelo Pero rapidísimo Y captura Su presa Y vuelve A levantar Y si hay tormentas Y si hay peligro El águila No se queda En el peligro Y no mira La tormenta Y no espera Que la tormenta Pase Muchas veces Como cristianos Hijos de Dios Nos hemos acostumbrado A esperar A esperar Que este problema Pase A esperar Que esta crisis Se vaya A esperar A esperar Pero Dios No nos dijo En ningún lugar Que esperemos A que pase Él nos compara Y nos dice Que Él nos va A dar fuerzas Cuando no tengamos Ninguna Y que Él Nos ve Levantando Alas de águila Las alas de águila Hace un tiempo Atrás Te prediqué Son alas Que no tienen Que tener Como es Ninguna Faltante En todas Sus plumas Porque el águila Cuando levanta Su vuelo Lleva Y pasa Las tormentas Y va Enfocado En el sol Si tu mirada Está enfocada En Dios Yo te puedo Asegurar Que salís De cualquier Tormenta Estamos Con los pastores Atendiendo Ahora En tiempos De restricciones Los días Sábados Y es Tremendo Ver la Carga De la gente El trabajo Virtual Que están Haciendo Los pastores Los líderes Es atender Los problemas De la gente Y yo digo ¿Qué pasa? Que la gente Se envuelve Y se deja Envolver Por la tormenta Por el polvo Que vuela No puede Levantar Si tan solo Levantas La mirada Y focalizas En la luz Mira yo ahora Acá tengo un montón De gente Que me está ayudando En la transmisión Y yo aunque estoy Mirando a la cámara Veo todos los detalles De fondo Pero si yo levanto Mi mirada Y pongo solamente Mi mirada En esa luz Desaparece todo Mi entorno Así tiene que ser Tu vida Cuando haya problemas Aflicciones Dificultades Solamente Levanta tu mirada A Dios Y todo lo de abajo Perderá fuerza Perderá autoridad Porque si te Enfocas en la luz Vas a volar Por sobre De tus tormentas Gracias Señor Así es mi Dios Wow Decí conmigo Como árbol Como siervo Como águilas Wow El cuarto punto Que ya vamos acá En la parte más Céntrica de la palabra Levanta tu mano Decí conmigo Dios me ve Como una casa Y esto habla De estabilidad Como son Tus días Como son Tus semanas Hay personas Que se levantan En la mañana Y no tienen No solamente Estabilidad emocional De sentirse bien Con uno mismo Sino tener Un proyecto De vida Hoy la gente Perdió la perspectiva De un proyecto De vida El pasaje Que te voy a leer Que está en Mateos El capítulo 7 Que es un pasaje También muy conocido Pero me impactó Por qué Dios Me llevó ahí Por lo que Dios Nos quiere enseñar En esta tarde Mateo capítulo 7 24 al 27 Dice así Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Decí conmigo Ese soy yo Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Las dos casas Construidas Por hombres Porque hay veces Que pensamos Que no Una la construyó Dios Y la otra La construyó El hombre No Las dos casas Fueron construidas Por personas Y hoy Es muy Interesante Ver Y está Muy a la vista Ver quién Construye en Dios Y quién no El que construye En Dios Va a tener Estabilidad En la familia Es el caos Más grande De este De esta temporada No es la pandemia Señores El caos Más grande De esta temporada Es la ruptura Familiar Porque el enemigo Está atentando Contra el diseño De Dios Y al enemigo No le importa Si vos haces Una casa Una casa en la arena Significa una relación Inestable Una relación De un Tachangó Viste entonces Así Una Te vi Listo Una relación De un día Dos días Y eso Esa es la La casa Que no tiene Fundamentos Una casa Donde no hay Promesas Y donde no hay Compromisos Una casa Donde Mientras Es como Me gusta Estamos Mientras veo Que no me gusta Algo Me fui Y es tan triste Encontrar Personas Que se sientan En consultoría Pastoral Personas Que vienen A liberación A sanidad Personas Que se quebraron La vida Porque construyeron De esta manera Yo no sé O sea Acá la Biblia Dice Construyeron ¿Por qué? Porque evidentemente A la vista De la gente Había una casa Hecha Muchas veces Te pasa Que vos decís Pero a mí Me llevó tanto tiempo Formar esta familia Me lleva tiempo De levantar a los chicos Y llevarlos a la escuela Hacer esto Aquello Es una construcción De tantos años Pero hay otro Que dice Ay No vamos Viajamos Vamos para allá Vinimos Y vos decís Che Yo demasiado Estoy invirtiendo En la familia Y eso parece que Parece que no hicieron nada Y están más felices Que vos Te pasó de ver gente así Pero la Biblia Es muy clara Cuando nos enseña Y Dios es muy claro En ponernos comparaciones Porque Jesús Siempre nos enseñó Por parábolas Todas estas son Parábolas El hombre es Como las águilas El hombre es Como un siervo El hombre es Como un árbol Las personas son Como ¿Y por qué no leemos Por qué Jesús Pone esos detalles? La inestabilidad emocional La falta de compromiso Y bueno Ya no te amo más Y no No sé Se me acabó el amor Como si el amor Viniera enlatado ¿Viste? Como si el amor Fuera No sé Unos ¿Viste? Ahora compras Todo preparado Los caldos Deshidratados Que vienen En sobrecitos Los quesos Rayados Que vienen En sobrecito O podés comprar Separado Compraste la caja entera Entonces ¿Qué pasó? Usaste uno Usaste dos Se te acabó Listo No hay más Se me acabó El amor Y la Biblia dice Que esas son Casas Sin fundamento Porque no hubo Dios En ese lugar Porque no hubo Pacto Porque no hubo Compromiso Porque no hubo Una determinación De para toda la vida Y Dios Hoy quiere Que podamos Ser personas Que nos juguemos Vos te tenés Que jugar Por lo que amás Vos te tenés Que jugar Por aquello Que querés construir ¿Y qué? ¿Dónde te ves De acá a diez años? Porque tal vez hoy Ves las casas Que se levantan rápido Y decís Yo quiero eso Pero esa casa De acá cinco años Capaz de acá cinco meses No va a estar más Entonces Creo que vale la pena La inversión Dios en esta tarde Te va a dar luz Para que puedas Construir Construir No solamente Tu casa Una relación familiar Sino construir Un ministerio Construirte Tu ministerio Dentro de una iglesia Tener una estabilidad Eso también es Construir una casa Hay personas Que quieren Que el ministerio Le vaya bien Y cada Cada mes Cada dos años Van cambiando De iglesia Y así no podés Ser estable Así no podés Traer fruto Porque te estás Desarraigando Hay personas Que por cualquier Tormenta Por cualquier problema Que tengan Dentro de la iglesia Porque piensan Que dentro de la iglesia No hay problemas Y dentro de la iglesia Hay problemas Porque sabés Quienes estamos Dentro de las iglesias Los seres humanos Que generamos Los problemas Entonces Hay personas Que piensan Que hay una iglesia Perfecta Entonces Siguen buscando Y Dios En esta tarde Nos está llamando A reflexión Que busquemos Ser árboles Que busquemos Ser siervos Que busquemos Ser águila Que busquemos Estar plantado Como una casa Firme Sobre la roca ¿Estamos entendiendo La palabra? Gracias Señor Mira lo quinto Que vamos Lo quinto Que vamos a aprender Cómo nos ve Dios Mateo Dieciséis Perdón Mateo diez Dieciséis Ya iba A enviarle A cualquier lado Mateo Diez Dieciséis Me gusta mucho Esta palabra Mateo diez Dieciséis La primer parte Dice He aquí Yo os envío ¿Cómo? Decí conmigo ¿Cómo? A ovejas En medio De lobos En esta temporada Como iglesia Tenemos que identificar Quienes nos rodean El Señor Es El Salmo 23 Dice Jehová es mi pastor Y si hay un pastor Se supone Que hay ovejas Alrededor Y aunque yo soy Pastora Yo soy oveja Para Dios Y necesito Su dirección Todo el tiempo Pero aunque Aunque soy pastora Y soy oveja También Dios Me está anticipando Donde yo te dejo A tu alrededor Aunque hay muchas ovejas Están entre lobos Y qué significa esta palabra Que yo los envío Entre lobos Que no No tenemos La vida Comprada Cada día Tenemos que salir A conquistar Y cada día Tenemos que saber Que hay un enemigo Que hay un peligro Que va a atentar Contra mi vida espiritual Que hay algo Ahí afuera Que yo solo No puedo Que necesito La dependencia Total de Dios Por eso Él dice Yo los envío Como ovejas Entre lobos Y hay veces Que pensamos Que es todo paz Que es todo bendición Todo está hecho Cristo me salvó Qué bueno que es Dios Y está bueno eso Pero la vida diaria Nos toca caminar Con gente Que nos Traiciona Con gente Que no nos No nos pagó Lo que nos prometió Con gente Que Que se portó Muy mal Con nosotros Y vos decís ¿Dónde están Los lobos? Y te cruzaste Con muchos El día de hoy Te aviso Muchas situaciones El lobo Es la amenaza Más grande Para la oveja La presa Más extraordinaria Para el lobo Son las ovejas Por eso Dios no nos Quiere gente Ignorante Que no sepamos Que afuera De las iglesias Afuera de casa Que cuando estamos Solo Porque está bueno Cuando nos podemos reunir Alabar a Dios Acá Dios desciende Su presencia Es tan tremenda Esta palabra Te ministra Salimos todos Adorando a Dios Pero cuando salimos Hoy Los envío Como ovejas Entre lobos Ahí es donde Viene el peligro Y el lobo Olfatea su presa ¿Cómo olfatea Su presa El lobo? Sabés que El enemigo No me puede Venir a tentar A mí Con cosas Que no soy Vulnerable El enemigo No te va A atentar A vos Con cosas Que vos No seas Vulnerable El enemigo Sabe Cómo Hacerte Caer En su Trampa Por eso La Biblia Es muy clara Y dice Los envío Y alrededor Tuyo Tené En cuenta Que vas A estar rodeado De peligro Pero pastor ¿A qué me estás Predicando? Puro peligro No, te estoy Predicando De que vos Sos una oveja Y en tu vida Hay un respaldo De un pastor Y aunque En este mundo En esta sociedad En esta temporada Hay tanto Que atenta Contra nuestra vida Si Jehová Es mi pastor Yo estoy Guardada De todo Si el enemigo Se ha levantado En mi contra Mayor es el que Está conmigo Que el que Se ha levantado Por tanto No voy a perecer Sino que voy a salir En victoria Como siempre ¿Cuántos toman Esta palabra Y le dan Gracias al Señor Gloria a tu nombre Jesús Gracias Gracias Señor Voy a pedir Que puedas subir Por favor Adoración Ya vamos Cerrando esta palabra Que está tan linda Decí conmigo Como árbol Como siervo Como águilas Como casa Sobre la roca Como oveja Wow Cuántas comparaciones Y en Mateo 16 Perdón Mateo 10 16 La segunda parte Del texto Dice algo más Dice Sed sobrios Pues Prudentes Como serpientes Y sencillos Como paloma Decí conmigo Prudente Y sencillo ¿Cómo el Señor Me va a comparar Con una serpiente? ¿Vos sabías que Aunque la serpiente Es el Es el animal A que más Le teme la humanidad ¿Y por qué El Señor Nos viene a comparar Con serpientes? Porque la serpiente Es un animal Que Aunque La vemos Muy poco No se expone Decí conmigo Prudente ¿Cómo una serpiente Va a ser prudente? Es hasta insólito La serpiente Tiene Su lugar De movimiento Ella Sabe Donde Termina Su círculo De seguridad Y muchas veces Los hijos De Dios Cruzamos La línea De seguridad Porque pensamos Que manejamos La situación Los campos Están llenos Los montes Están llenos De serpientes Pero las Muy pocas Serpientes Va a saber Que sean Arrolladas Por un auto Que pasó En el camino Porque la serpiente Es viva Y el Señor Nos dice Sean así Como serpientes Sepan Por donde andar Tengan Capacidad De ver Si hay peligro No salgan Me llamó la atención Esta palabra Dije Señor Vos me querés Ministrar Algo muy grande Acá Y el pueblo Tu pueblo Tus hijos La gente Que está ahí Desde las casas Tiene que entender Esta palabra Porque hay personas Hoy día Que juegan Que juegan Con la magia negra Que juegan Con la brujería Que cruzan La raya ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué mirás Esas películas De terror Que después No te dan Paso a dormir? ¿Por qué querés Medir el miedo Que podés manejar? ¿Por qué Dejas entrar En tu casa Esos espíritus Que después No te dejan dormir? Prudente Que tremenda Esta palabra Nosotros tenemos Que saber En el lugar En el ambiente Donde Dios Nos Nos respalda Movernos Hay un lugar En tu vida Que vos Entendés Hasta acá Siento que Dios Pero yo hice esto Ay no me di cuenta Que sí que te diste cuenta Porque el Espíritu Santo Que está A menos que no tengas Al Espíritu Santo Pero si tenés Al Espíritu Santo De Dios Sí que te das cuenta Me acuerdo una vez Una mujer me dijo Me había contado Lo que le había pasado Me pidió que la ministre Una mujer de años De años cristiana Yo dije ¿Cómo podés? Yo escuchaba Esa confesión Y decía Yo no puedo entender Que hayas hecho eso ¿Y sabés la respuesta Que me dio? Yo dije No, no No, no, no No tientes Al Espíritu Santo De esa manera Porque me respondió De esta manera Si el Espíritu Santo Sabía que yo pecaba Y él estaba conmigo ahí Entonces Me respaldó El Espíritu Santo Ese pecado Ah, Satanás No podés Ay, me enfurecí No te puedo explicar Porque el enemigo Te da vuelta a la Biblia Para 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 hacerte perder tiempo Y hay muchos cristianos Hoy en día Que han corrido la raya Que se han cruzado Que se han permitido cosas Y que hoy en día No saben Si son salvos o no Porque se han permitido pecar Han cruzado la raya Y el camión que venía Pasó por encima Por eso nunca Las cosas que vivimos No tienen nada que ver Con lo que hayamos hecho Siempre lo que estamos viviendo Hoy Son consecuencias De decisiones Que tomamos ayer Sí, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito en este día Como águila Que ponga mis ojos En la luz Que es Cristo Y no importa Lo que el enemigo Quiera hacer Por acá abajo Porque en mí Lo voy a mirar No voy a perder tiempo En la tormenta Que la haya levantado Porque mis ojos Están puestos en la luz Y solamente Mis ojos en la luz Hacen que pase Cualquier tormenta Gloria a Dios Gracias, Señor La segunda parte De este texto Mira lo que dice Sed prudentes Como serpientes Y sencillos Como paloma Cómo me gusta Ver la simpleza De las palomas En mi casa En el parque Todas las mañanas A pena hay claridad Ya aparecen Unas palomas hermosas ¿Qué tiene la paloma? Nada Ahí andan ellos Sencillos Y esta palabra Sencillos Tiene que ver Con sensibilidad Decí conmigo Sensibilidad Y la paloma Si no mal recuerdo Fue el símbolo Que usó El Espíritu Santo La figura Para venir Sobre Cristo Por eso Sencillos Sensibles En tu vida Tiene que estar La sensibilidad Espiritual Esto No me da paz Esto No es de Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo No va a dejar De hablarte Ni un instante Porque para eso Él está en tu vida Y para eso Está en la mía Y amo Amo cuando Dios Cuando Dios me llevó Esta palabra Yo dije No ¿Qué voy a hablar De esto? Pero qué Poderosa Es la palabra De Dios No es mi voz Puede ser mi voz Natural que estás oyendo Pero no es mi palabra Por eso tiene Peso espiritual Por eso está Traspasando la pantalla Por eso te está Haciendo saber Que hay un Espíritu Santo Dentro tuyo Que quiere Corregir cada detalle Que quiere estar En tu prueba En tu aflicción Pero también Quiere estar En tus éxitos Hay un Espíritu Santo Que golpea tu puerta Y te dice Es tiempo Que me dejes entrar Hay un Espíritu Santo Que está golpeándote Y te dice Ese camino Te lleva a la perdición Al Espíritu Santo Hay que escucharlo Porque Él es sensible Y si tenemos sensibilidad Seremos obedientes a Dios Gloria a Dios Vamos Gracias Jesús No sé si vos Alguna vez fuiste acá Al centro de Buenos Aires Que hay muchas palomas Ahora hay por todos lados Pero ¿Qué le haces a la paloma? ¿La haces así? Y la paloma se vuela Un pequeño movimiento Brusco tuyo Y la paloma se vuela Y la paloma se espanta Y la paloma se retrae Y la paloma se corre Esto habla de De las cosas Que no son correctas Que nosotros hacemos Son como ese Golpecito a la paloma Y la paloma sale ¿Sabes por qué? Porque la obediencia Es como una quietud Espiritual No quietud De chatura Quietud De Estar todo en orden Esto me lo está dictando El Señor No No tengo esto escrito Sensibilidad espiritual Hay mucha gente sensible A las miradas Me miro mal No me llamó No me puso un like No me saludó En el cumpleaños Hay mucha gente sensible Al dolor Sensible a la agresión Hay mucha gente Susceptible a todo No me miren No me toquen No me digan No me mandan Me dijo Me miró No voy más Porque eso Porque el otro Eso no es de Dios Eso no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Al contrario de eso Te va a decir Ese pensamiento No está bien Eso que estás sintiendo En tu corazón No está correcto Eso es el Espíritu Santo La sensibilidad No es No es algo Que nosotros podamos Ni siquiera explicarlo Lo podemos hablar Con gente que vive En el mundo espiritual Que estás sintiendo Que sabe Que se equivocó Y el Espíritu Santo Le dijo Hiciste malas cosas Y vos vas a Dios Y le decís Señor Perdóname Me equivoqué Y el Espíritu Santo Te llena de una paz Y decís Ay como eso sucedió Solamente porque El Espíritu Santo Es como una paloma Que un día Descendió en Cristo Y lo hizo sensible Y lo hizo sensible A la necesidad Pero fuerte Para derribar al enemigo Sensible al dolor Pero fuerte Para vencer el dolor Sensible para ir A buscar al enfermo Pero con fortaleza De Dios Para sanarlo Por completo Y en esta tarde Estoy profetizando Sobre tu vida Que viene en un tiempo Sobrenatural Así te ve Dios Así me ve Dios Como árbol plantado Como águila volando Como una casa firme Dios me ve como serpiente Yo no me voy a meter En cualquier lado Dios me ve como paloma Sensible Sencilla Porque es el lugar Donde a Dios Le gusta estar Santo Llénanos Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesitamos Cada día De nuestra vida Cada día Señor Gracias Jesús Ahí donde estás Levanta tus manos Porque quiero orar Por tu vida Porque hay una gloria De Dios Que quiere comenzar Algo nuevo No sé A qué mirada Estuviste esperando La mirada De papá La mirada De la sociedad La mirada De no sé La mirada Del gobierno La mirada De un patrón La mirada De un jefe La mirada De mamá De un novio De una novia Pero así Me ve Dios A mí Qué importa Si alguien más Me ve bien O mal Si Dios Puso sus ojos En mí Yo soy La niña De sus ojos Y Dios Tiene atención Especial En mí Él todos los días Está atento Él dice Vamos Mirna Vamos José Vamos Raquel Vamos Darío Vamos Sos un árbol Plantado Vamos Vamos Que sos Ese siervo Esa sierva Que es calar No te vas A conformar Con poco Vas a ir En las alturas Vamos Que sos Ese águila Que no hay tormenta Que no puedas Atravesar Vamos Que sos Esa roca Plantada Nadie Me va a mover De Cristo Vamos Vamos Que yo no me voy A meter En cualquier lado Yo voy a ser Cuidadoso Yo sé Por dónde Voy a andar Yo sé Dónde está La raya De mi peligro Vamos Vamos iglesia Yo sé Yo sé Que si el Espíritu Santo Está en mi vida Él no me va A dejar Cometer errores Porque la sensibilidad De Dios Me hará obediente A su palabra Me hará obediente A Dios Y yo voy a caminar En victoria Todos los días De mi vida Si Señor Ahí levantamos Nuestras manos Estamos cerrando Una tarde Maravillosa Maravillosa tarde Señor Te damos gracias Gracias por tu amor Gracias por tu fidelidad Gracias por abrazarnos Con esta palabra Gracias porque siempre Nos llevas A desafíos grandes A desafíos nuevos Señor yo te doy gracias Por todos los años Que me has permitido Hablar tu palabra Y porque en este tiempo Viene Señor Una montaña Que tendré que usar Pías de sierva Para treparla Para subirla Señor Pero no me achico Porque ahí estás Conmigo No me voy a detener Porque hay pastos Frescos y verdes En las alturas No me achico Señor Porque vos Me diste agilidad Para entrar Vos crees en mí Y si vos crees en mí ¿Quién podrá detenerme? Yo declaro esta palabra Entrando en tu vida Entrando en tu casa Y haciéndote Una mujer Un hombre fuerte Lleno del Espíritu Santo Para alcanzar Para alcanzar grandes cosas En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Gracias Jesús Gracias Señor Hermosa palabra Qué hermoso y sorprendente Dios Un texto más Porque esta es de él Como la frutilla del postre Y nos vamos a casa ¿Tenemos preparado una para cerrar? Sí Perfecto El punto 7 Te leo todos los anteriores El primero como árbol Dios Así me ve Dios Era la palabra Como árbol Como ciervo Como águila Como caza en la roca Como oveja entre lobos Como serpiente y paloma Y el último punto Levanta tu mano Así conmigo Dios me ve Como la flor del campo Salmo 108 Vamos a leerlo Salmo 108 Versículo 15 en adelante Tremenda esta palabra Sabés que veo Tan maravillosa la vida Que Dios me da cada día Pero pasa tan rápido la vida Yo pensaba hace un año atrás Se nos vino la pandemia Y dijimos ¿Cómo vamos a hacerlo? Y ya pasó un año Y hemos tenido libertad De tener las reuniones Con las personas Con mucha gente Muchas reuniones Para que no haya Multitud de gente acá Y otra vez estamos Encerrados Limitados Restringidos Pero no por eso La vida deja de pasar La vida sigue continuando Por eso Si tenés Cosas que no hiciste Comienza a hacerla Veníamos hablando Con Morena en el auto Y le digo Que bueno Que aunque la pandemia Podemos seguir estudiando Capacitándonos Haciendo y haciendo Y hasta el tiempo Nos rinde más Que bueno Que el ISEM Continúa Hay mucha gente Que ahora se ha sumado Del exterior Porque lo estamos Haciendo online Que bueno Por eso te tenés Que sumar Porque la vida Pasa rapidísimo Salmo 108 Versículo 15 Gracias Jesús No, no encuentro Pero dice que la Biblia Salmo Ahí está El hombre Gracias Salmo 103 El hombre Como la hierba Son sus días Florece Como la flor del campo Que pasó el viento Por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más Más la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que guardan Su pacto No sobre todos Ahí está el detalle Sobre los que guardan Su pacto Y los que se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos por obra La bendición de Dios Viene con condición Bendición Si hay pacto Si seguís adelante Hay bendiciones Extremas Dice Jehová estableció En los cielos Su trono Y su reino Domina sobre todos Bendecida Jehová Vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz De su precepto Bendecida Jehová Vosotros Todos sus ejércitos Ministro suyo Levantá tu mano Y dice conmigo Yo soy ministro Que hacéis Su voluntad Bendecida Jehová Vosotras Todas sus obras Mirá el árbol La casa La serpiente La paloma La oveja Que está cerca tuyo Bendecida Jehová Vosotras Todas sus obras En todos los lugares De su señorío Bendice Alma mía A Jehová Guau Porque la vida Es como una flor Ves su belleza Ves su encanto La vida Tenés que disfrutarla Porque pasa muy rápido Hace unos 10 Un poquito más De 10 años atrás Un día No más 15 años atrás Quise estudiar Y hablábamos con Daniel Y eran tantos años De carrera Y algo que me dijo Daniel Me quedó para decirle La vida Los años Pasan igual Y volaron Pero hoy Estoy en otra altura Como sierva Porque me animé A escalar Y yo declaro Sobre tu vida Que no vas A desperdiciar Ni un segundo De tu vida Que vas a saber Como dice la Biblia Aprovechar bien El tiempo Aunque los días Cada vez son más malos Pero si Dios Está contigo Y Él Te está mirando Y Él Te ve fuerte Otra palabra Torre fuerte Vas a caminar No te vas a detener Vas a abrir puertas Vas a entrar En lugares Donde nunca Imagínate estar Porque si Dios Puso los ojos En tu vida Es porque Lo vas a lograr Le damos un aplauso Al Señor Cerramos este día Te bendigo Iglesia Gracias por celebrar Este cumpleaños Conmigo Te amo Tú has sido bueno Tú has sido fuso Misericordioso Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Así yo sé Misericordioso Arteza Tú no estás Ni como tu mano Me rescató Cuando veo Que ahora soy libre Por tu palabra Y tu paz siempre estuvo contigo Tu amor nunca dejó de ser En cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tu has sido bueno Tu has sido justo Y se dijo Dios Tu has sido hombre Tu has sido bueno Tu has sido justo Y se dijo Dios Tu has sido hombre Tu has sido bueno Tu has sido justo Y se dijo Dios Tu has sido hombre Tu has sido hombre Tu has sido tú Y se dijo Dios Tu has sido hombre Tu eres fiel Señor Tu has sido hombre Woooo Wooou Woooo Woooo WooNah Woooo Gracias. 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 Gracias.